¿Cómo están, amigos? Les saluda Evy Ciscos por Odalis Molina, que está de vacaciones. Y yo soy Frédéric Martínez, el pa, 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 pacha. El más loco de la televisión. ¡Ay, mamá! Lo dije yo. Bueno, comenzamos con la guerra de las palabras que se ha desatado entre el productor Rafi Pina y Zion Baby. En un comunicado, Rafi se disculpa por su comportamiento violento y alega que Zion se buscó el golpe, pues quería subir a tarima con varias personas no autorizadas y una actitud desafiante. Bueno, pero Zion no se quedó atrás y en vez de enviar un comunicado o hacerle saber a los medios de disgusto, lo quiso hacer a través de un video. Escuchemos las palabras del cantante en estas imágenes publicadas en YouTube que se ha convertido de ayer a hoy en un fenómeno dando respuesta a este acontecimiento que es el chisme mayor hoy en día y en exceso total. ¡Poncha, Mr. Fred Ries! Un saludito a Rafi Pina, que acaba de mentir bien duro. La única manera que tiene de defenderse es eso, metiendo embuste, como siempre, siendo un falso, diciendo que lo desafiqué y que estaba bajo sustancias controladas. ¡Qué tremendo persona! ¡Acéptalo, monstruo! ¡Acéptalo! Que no puedes vivir con la realidad de que ya no vas a poder seguir lucrándote de lo de nosotros, del trabajo de nosotros. Nosotros somos los que facturamos, los que grabamos, los que trabajamos. ¿Qué tú haces? ¡Dime! Yo me trepé a tarima con mi DJ, con una amiga, con seguridad y dos productores musicales. Fui a saludarte como un varón. Empezaste a manotear y insultarme. Incluso a pedir que me sacaran de la tarima. Acepta que no tuviste los pantalones para invitarme a pelear, que tuviste que tirarme a traición, que tan grande y tan bobolón. Le dimos vida a tu compañía y al nombre. Y esta es de la manera que tú le pagas a los artistas. Vas a tener que pagar por eso, papito. Está fuerte la cosa.